Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy lamentablemente una vez más, ya se debería de quedar callado Carlos Vela, pero hoy una vez más en San Sebastián, habló y dijo que por el momento la selección mexicana no es prioridad, que él está consciente y preocupado en esta conferencia de prensa por el destino de su equipo, el equipo Donostiarra, porque el llamado a la selección mexicana, insisto, por el momento no considera que él pueda ayudar a la selección mexicana, pues simple y sencillamente si no quiere venir, que no venga el señor Vela. En el momento no he hablado con nadie y creo que hoy no es el día de hablar de la selección porque estamos en un momento delicado en nuestro equipo y donde en este momento solo estoy pensando en cambiar la situación, en ganar el sábado y también en volver a mi mejor nivel. Yo creo que en este momento si no estás bien no sirves en ningún lado. Yo creo que hay que primero estar contento con lo mismo, decir ya estoy en forma, estoy convencido de que puedo ayudar a todos. De momento pues como están las cosas pues no estoy todavía como quiero estar o como creo que puedo estar y lo único que tengo que hacer y lo que estoy pensando es ponerme bien, ayudar a mi equipo y después lo demás se irá viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!